Buenas noticias para la ciudad de Chipoleti, porque se va a realizar una nueva edición de la Feria del Libro. Para más información está nuestro compañero, colega Gustavo Camaña, desde la ciudad de Chipoleti. Nos va a contar algunos detalles. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Valeria. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bueno, contanos acerca de este lanzamiento y qué expectativas hay. Bueno, justamente, como vos decías, estamos aquí en la ciudad de Chipoleti, más precisamente en el Complejo Cultural de Chipoleti, donde se acaba de realizar justamente la apertura de lo que va a ser la 19ª Feria del Libro, que este año va a llevar el nombre de Paisajes de Palabras. Así que bueno, para ampliar justamente un poquito más, justamente estamos con la directora de Cultura, Mariana Pertich. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, aquí acabamos de hacer la conferencia de prensa de esta feria número 19 de la ciudad de Chipoleti, a la que queremos invitar a toda la ciudad y a todas las ciudades aledañas también, porque es muy importante que todo el valle se acerque a esta feria, que se va a desarrollar del 27 de septiembre al 6 de octubre. Son 10 días de feria en las que vamos a tener más de 70 escritores que van a presentar sus libros, alrededor de 15 espectáculos teatrales y musicales y también tendremos alrededor de 90 propuestas para las instituciones, escuelas primarias, jardines, escuelas secundarias, terciarios, así que es una feria que viene con todo. ¿Los horarios? Los horarios son de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 22 y sábado y domingo de 15 a 22 horas. ¿Hay espectáculos nacionales, en este caso artistas, de que vienen? Tenemos un artista nacional que es Bernardo Castamateas, que va a venir a presentar su libro y también tenemos a Milo Roque, en este caso que va a venir a pintar una obra en vivo y va a dar una charla para toda la población y la va a donar aquí a la ciudad de Chipoleti, así que va a ser parte de nuestro patrimonio y también tenemos un montón de espectáculos grandes, hermosos. Fundación Cultural Patagónica va a traer espectáculos y UPA también va a traer espectáculos. Vamos a tener a la Orquesta Sinfónica de Rock que va a cerrar. LB va a hacer la apertura con la compañía de danza Clark Uno, así que tenemos una super feria para que todos vengan a disfrutar, a llenarse de lectura, a llenarse de cultura, de arte, es para todos, hay que aprovecharlo en conjunto con el Departamento de Cultura, con la Secretaría de Cultura y con el municipio de Chipoleti, los invitamos a que vengan a participar, es libre y gratuita. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, Valeria, allí teníamos justamente toda la información con respecto a lo que va a ser la 19ª Feria del Libro de la Ciudad de Chipoleti. Bueno, Gustavo, ya sabemos que es un éxito garantizado, lo ha sido en otras ediciones, no solo cuando vienen figuras importantes, tanto escritores como artistas, sino también por lo que significa para la ciudad, el recorrido que hacen las escuelas, la posibilidad que tienen de ir al centro cultural y visitar los stands y poder recorrer los chicos, los adolescentes. Así que, bueno, ya sabemos que es una garantía y vamos a estar recordando más cerca de la fecha. Te agradecemos mucho este contacto. Hasta luego. Hasta luego.